Acaba con tu rutina monotona diaria, Y dale sentido a tu única vida que tienes, vamos por incorporar nuevas actividades, añadir variedad a tu rutina diaria puede romper la monotonía, prueba actividades nuevas como aprender un instrumento, tomar una clase de cocina, practicar un nuevo deporte o unirte a un club de lectura. La novedad estimula la mente y puede descubrirte pasiones ocultas. Establecer objetivos personales, fijar metas a corto y largo plazo te dará algo por lo que trabajar y te mantendrá motivado, pueden ser metas relacionadas con tu carrera, salud. Desarrollo personal o Javis, establecer y alcanzar objetivos te da una sensación de logro y propósito. Cambiar tu entorno, a veces un pequeño cambio en tu entorno puede hacer una gran diferencia, reorganiza tus espacios de trabajo y hogar, decora con colores y objetos que te inspiren, o incluso considera un cambio más grande como mudarte de ciudad o país y es posible. Conectar con otras personas, amplia tu red social, conoce gente nueva, participa en eventos comunitarios, redes sociales o grupos que compartan tus intereses, la interacción social puede aportar nuevas perspectivas y experiencias a tu vida. Priorizar el cuidado personal, dedicar tiempo a cuidar de ti mismo es esencial, esto incluye mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente. Dormir bien y practicar actividades relajantes como el yoga o la meditación, el autocuidado mejora tu salud mental y física, dándote más energía y positividad. Viajar y explorar nuevos lugares, viajar incluso si es solo a un destino cercano, puede ser revitalizante, explorar nuevos lugares, culturas y tradiciones puede ampliar tus horizontes y proporcionar una sensación de aventura y descubrimiento.